El FBI ha acordonado el refugio en Oregon, ocupado por rancheros armados en un acto de protesta. Se reporta que en el lugar se encuentran varios vehículos blindados, francotiradores y un dron militar. Los últimos cuatro granjeros que permanecen en el lugar temen que si se rinden, los agentes les dispararán a matar. Aseguran que si mueren se desatará una revolución. La situación en el refugio en estos momentos es tensa. A finales de enero una arredada policial en este recinto se saldó con la muerte de una persona. El pasado 2 de enero el grupo tomó la instalación y exigió al gobierno la devolución de varias tierras. Su acción estuvo motivada por el arresto de dos agricultores. Seguiremos pendientes en el desarrollo de esta información. ¡Gracias!